¡Suscríbete al canal! Ahora yo canto por nada, extraño mi tierra y mi mamá, me lleva la gente en su algarabía. Los veo y me siento a contar, monedas que no me darán la felicidad de la noche y el día. La verdad es que soy incapaz de poder cambiar lo que no sabría. Niño llorón, daría la vida por un poquitico de amor. Niño llorón, me duele volver a tener que mirarte a los ojos porque el tiempo nos dejó. Niño llorón, niño llorón. Queriendo tener tu mirada pusiste atención, me veías las manos vacías. ¿Qué te pediría? Las palabras se pasan de largo. Tal vez el siguiente sería, quien se apiadaría de ver por mi vida. Niño llorón, daría la vida por un poquitico de amor. Niño llorón, me duele volver a tener que mirarte a los ojos. Niño llorón, apenas tus penas se alivian con música y Dios. Niño llorón, no pierdas mujer, la esperanza, ten fe en el amor. Porque el tiempo nos dejó, porque el tiempo nos dejó. Niño llorón, niño llorón. Niño llorón, niño llorón, niño llorón. ¡Suscríbete al canal!